no es ladrón como tú, no es lambón, no es pidilón de pollita como tú déjame decirte que el motoconcho como todos le decimos cariñosamente que tiene su canar, traba San Miguel Do que tiene su traba con su papá, traba San Miguel Do no anda pidiendo pollita como tú dice Alibaba tú y tus 40 ladrones si viven pidiendo pollita porque aquí vinieron muchas veces a lamber y a pedir pollita pero tú no coges experiencia Alibaba, hasta cuándo es que hay que decirte ladrón para que tú dejes de ofender a la gente humilde recuérdate que tú eres pobre y te encanta ofender a los pobres y eso que tú hiciste en Facebook con este muchacho de traba San Miguel Do, a ti te puede salir una demanda por eso quizá él no pueda pagar un abogado pero yo se lo puedo pagar nada más para que te demandes si tú valieras la pena, porque no vale la pena demandarte yo creo que ya con todos los insultos y con todas las llamadas que tú has recibido de la gente que ha engañado porque ya se te viró la tortilla Alibaba ya yo sé que todo el mundo te está llamando reclamándote los engaños gallinas que no son co-cola dando co-colo inventando raza gallos imaginarios como la gallina que te cedió Vladimir una gallina de mi raza y que dando polla prieta pata verde hasta dónde llega tu crueldad Alibaba mira las pollitas que sacó Jordi a ver si hay dónde está una gallina mía de que pata negra prieta puede hacer una prieta pero pata verde bueno, las hijas del ley y nunca le he puesto gallina o le puse gallina y se murieron todo mi apoyo y todo mi respeto para los muchachos del grupo Los Orientales y para ti, mi querido Motoconcho Traba San Miguel Do ah, déjame decirte algo que se me olvidó Alibaba ese muchacho que tú acusaste de pi de polla quería una de mis gallinas y me llamó me dijo Miguel Román yo quiero comprarle una gallina a usted una polla en cuanto usted me la me la pone y yo le dije a él póngale usted el precio porque yo me di cuenta que usted es una persona humilde y pague lo que usted pueda pagar y yo me sorprendí la cantidad de dinero que me ofreció y yo dije no yo no le voy a dar una polla no, yo le voy a dar una gallina y le di una gallina pero él me la pagó y me la pagó a su precio y yo me pregunto Alibaba ¿cuándo en tu vida tú vas a comprar un animal? si todo lo has conseguido a base de labia a base del ambonismo respeta a las personas humildes y a todos los seguidores de Traba San Miguel en su canal de YouTube a todos los muchachos del grupo Los Orientales vamos a darle nuestro apoyo a nuestro querido Motoconcho para que siga adelante saque su canal y sus gallos adelante que él se lo merece porque es un muchacho muy trabajador llévatelo Sara que me sulfure iscribete o no yslur